Profesionales se hacen agua en Sedam. Los problemas de agua no serían los únicos que tendrían en Sedam. A esto se le suma la falta de capacidad de sus profesionales, que ocupan cargos de gerencia sin sustentar su experiencia. Hecho expuesto en el informe de Contraloría 014-2023, son más de 15 gerentes y exgerentes que fueron observados por el órgano de control al no acreditar su información profesional y su experiencia laboral, resaltando entre ellos el propio gerente general Roger Cabero Huamán. Es un altísimo honor, en mi condición de gerente general, articular este tipo de actividades, este tipo de reuniones a nivel institucional. Para el puesto de gerencia general, en Sedam se necesita tener ocho años de experiencia, como se señala en el manual de funciones de esta entidad, pero Roger Cabero Huamán no los cumplía al solo tener siete años y nueve meses, al no contabilizarse su experiencia como chofer en el 2011. Además, sus años de experiencia se contabilizan desde un año de egreso, siendo este el 13 de abril del 2015, pero este fue designado el 6 de febrero del 2023, dos meses antes de cumplir los ocho años de egresado. También se puede ver a gerentes que tendrían documentación falsa, siendo el caso de la jefa de unidad de abastecimiento y control, Mario Rirrojas Calderón, siendo su certificado de trabajo con logo de Consorcio Mantaro, electrocentro desconocido por dicha empresa. Que en el certificado de trabajo en mención que se nos adjunta al oficio en mención no fue expedido por nuestra empresa. De la misma manera, la ex jefa de Recursos Humanos, Liliana Cotera Casas, también fue negada por la Universidad Roosevelt, en donde afirmaba haber laborado en el área de Recursos Humanos. Señaló que la constancia adjuntada al oficio no ha sido emitida por la entidad, ni mucho menos suscrita por David Julio Jiménez Heredia. Y el nuevo jefe de Recursos Humanos, Fidel Chirinos Marín, tampoco tendría experiencia específica en el cargo, al sumar cero según el informe de Contraloría. Entre los casos más preocupantes están la ex gerente operacional Elizabeth Cruzado Rayal, quien a pesar de no tener experiencia específica en el cargo, también estaría inhabilitada como ingeniera. Otro es el subgerente catastro, Elmo Yantay Ailas, que para el puesto que ocupa se necesita ser titulado. Sin embargo, solo llega a Bachiller, poniendo así en cuestionamiento la aprobación de sus informes y decisiones. Otros cuestionados por la Contraloría al no llegar a la experiencia mínima son las subgerencias de ejecución de proyectos dirigida por Marilia Rodríguez y la gerencia operacional a cargo de Miguel Medina Camargo. A su vez, la Contraloría observó a otras gerencias y subgerencias en donde los documentos no podrían calcular los años de experiencia debido a la documentación incompleta. En esta lista están el jefe de la Gerencia de Obras y Proyectos, Alex Maye, el jefe de la Oficina de Informática y Computación, Alexander Ruti, el jefe de la Oficina de Asesoría Legal, Miguel Orihuela, el jefe de la Oficina de Secretaría General, Gustavo Villanes, de la Oficina de Administración y Financias, Percy Ruti, de la Oficina de Contabilidad, Víctor Espinosa, gerencia comercial, Carlos Ango, quienes no pueden acreditar la experiencia mínima para el cargo que ocupan. De esta manera, una vez más, la gestión de la naranja en el poder de otro informe de la Contraloría demuestra la falta de cuadros dentro de estos movimientos al no tener personal que ni siquiera cumpla los requisitos mínimos para las gerencias y subgerencias.